Entonces pero... Y cumplí Aaaaah El Raúl lo vamos a decir No lo dejas porque si no no se cumple Bien Porque mira alguien lo hizo y no lo cumplió Es el alien, vos sos vos Porque todavía no saben que por qué lo cumplió Yo no sé por qué lo hizo Le salió de él Nadie lo obligó Dice que Nos va a matar Un novio, dijo él Un novio, así es Va a destazar un novio En forma de agradecimiento Y de alegría de tu casita De que le regalamos el terreno Y que trae de casa Pero yo le digo a Raúl, esta vez se siente aguitado Como nosotros no le estamos exigiendo Tampoco queremos que sea en el 2030 Tampoco Imagínate que Que pasa si para fin de año O del principio del otro año Porque el tiempo pasa rápido Tal vez la vida le cambia Y puedes comprarlo Cuanto vale un novio, está caro el novio Nooo Por la vida de chiquito Yo no quiero un bebé Tal vez te cuesta 4000 Unos gigantesitos así Pero tiene que estar bien seco No, pero el que vos tenés que comprar Tiene que estar gordo Tiene que estar Tiene que estar el mejor Como la gente de aquí de jabalí Ustedes pues Comen poquito Ustedes tienen que estar secos O sea Ustedes no es de jabalí O sea que no es de jabalí Ustedes no es de jabalí Pero de aquí somos Amigos Nada más que ahí se acuerdan Que Raúl prometió un novio Y le salió así Él estaba sentado Y dijo Yo les voy a destazar un novio Para agradecer Para festejar Este Este regalo dijo él Sí, sí Y nosotros así como que Puta ya lo vieron O sea El mero día no lo vieron hablar Pero ella detrás de cámaras Ya en ese día fue Pero detrás de cámaras Ajá Y luego yo les dije Que yo les prometía Una caína Y hoy se llegó el día ¡Guau! Llegó el día de la Dani No, bote la caína Por eso No, llegó el día de la promesa Nadie nos va a invitar a unas gallinas Dice, va Pero eso no hace que nosotros se nos olvide Ajá Es el novio Es el novio No, vos dijo que yo no te prometí Vaya O sea, que quiere decir que tiene palabras ¿Sabes? Hasta pálido te mira Bien Bien Estaban hablando de alguien De que no había dado un chumpe, va Que prometí No, pero esa parte Entonces Raúl va a hacer lo mismo Dijeron No, porque yo no tengo chumpe Le dije, pues tal vez podría ser algún Alguna vaca o algo No, no, no No, no No, no Si la casa hablara lo dijera Sí, Raúl En la casa Mira ahí, aquí estaba la Mercy Estaba mi esposa Estaba mi mamá Estaba hablando y todo Estaba así como que ya vieron Ya vieron Ajá Gracias Tal vez les regale un novio para comer Es que nos tienes que invitar No, es que nos regales Es tu promesa Ah, si no pues Igual si no la quieres cumplir Pues ni modo Vamos a sentir así como que Ah, la chema de la onda el reúl Que nos prometió un novio Y no Y me dejó con el antojo No lo destasó Yo nunca he destasado un novio Yo sí he visto ¿Has visto? Sí Y no me he comido la carne así del pie de la vaca Bueno, la cosa que ahí está la promesa Dice que un día va a haber carnita asada El siguiente caldo de pata Ah, hay una promesa Ayer dijo que nos iba a destasar un coche Ah, sí Ah, también Eso sí está bien Lo que pasa es que Hace rato nos lo digo a vos Lo que pasa es que ella tuvo inconveniente Sí Yo tengo una miscria más Me los tiran a la casa Tienes servitos Sí Tienes coches Sí Chicas, Jenny Sí, ya estaba uno para matar Son granjeras Estaba así Estaba para matarlo Pero yo les conté que le había pasado algo Entonces yo lo quería matar Y que sí Resulta que ella estaba cargada Y no lo iba a matar así ¿Quién la cargó? No Otro barraco O sea que era una cerda Ajá Y ahorita ella tiene sus cochitos Ay, juega Y ahorita ya investigué que a cierto tiempo ella se puede matar O sea que ella lo prometió O sea que ella lo prometió Ajá Yo no sabía que había prometido Yo no sabía que había prometido Es como para cada fin de año man Yo compro mis dos cochitos Y así vaya para cuando están buenos con los matos Lo comencé en la casa Pero este yo quería pues así Grupal Ajá Así como que A comer man Ajá Compartir Ajá Compartir Gracias Gracias Pero para Diciembre Pero mira que bendición Porque ella O sea Cuando le iba a matar dijo Ya no puedo dijo Porque yo estaba ahí dijo Un poco Porque Andaba ahí dijo Y está cargada dijo Y así no se fue Y ahí a los depuestos Pero más adelante Pero ella si lo dijo Dijo que si le va a matar Y no se está yendo para atrás No No Lo estamos quedando los chiquitillos Y para que cuando ya esté la grande ¿Para cuándo más o menos? Como para Diciembre Ah O sea ya Pero sí está Vamos a comer gallinas Coches Y qué No vi No vi Ay No vi No vi No puedo creer que te hagan a las chicas Raúl Yo tengo fe de que tal vez sí ¿Pasa adelante? ¿Primero poco a poco Raúl? Todo se da mientras sí Si no se queda un peligro Es que no Es la quesita Es más de un animal Pero tal vez no un movido Porque mato el gran animal Y no es que voy a hacer la carne Es raro La vendes La vendes Sí Invitas a tu familia Invito a mi familia Sí A mi familia Ay Dios Es tu cumpleaños Así que Traigan regalos Ay Dios Vamos a traer más toallas Que saber Pero que se vea dónde están las gallinas Porque no se ve nada claro No se ve nada claro No se ve nada claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí anda Ahí la fondo por abajo Ya se enseña Que no va a alcanzar Ahí va Raúl Mira Raúl Mira Raúl Mira Raúl Mira Raúl Ahí se va a ir Ya, ya, ya Yo pensé que se veía La fe gallina una bien gorda Miren ustedes la dan La fe gallina también está gorda Pero les costó ¿Y qué pasó? ¿Que se les fue? Se le costó Es que como ahí las... La fe gallina también está gorda Bueno pónganse ahí Quiero verlas Miren ustedes Son estas gallinas Están bien gordas Ya están listas para el caldo eh Son pesadas Son pesadas Si se echa de ver Pero ya se rescató Buena gallina Hola Dani Hola el comienzo Bueno fíjate que este como bien se dieron cuenta Compramos tres gallinitas Para compartir aquí con el grupo Ya me están desconcentrando Este y pues también de agradecimiento por la casa que nos regaló Charlie y Rosely Así es Entonces cuando tengamos todo preparado pues vamos a llamar a Rosely y a mi mamá también va Pero por el momento Toda la familia Vamos a cocinar nosotros Eso Y pues también acá este fuimos con Raúl a comprar todo lo que se va a hacer Que fueron a hacer la compra Ajá Vení para acá Raúl Ahí pues dale esa usa a Raúl para que Raúl ahí explique que fue a comprar con Dani en pareja Con su señora esposa Si claro para Vamos a comprar una tornadoria Ajá 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 ¿Cómo se iba a hacer? No es que como a veces aclarando que no somos esposos Sino que somos unidos nada más Es que los suscriptores le llaman esposos cuando ya tienen los anillos y todo eso Que se casan digamos por la iglesia y por el civil Y cuando yo a veces ponía título A con mi esposo Dice yo Y no que ustedes no son esposos que ella quisiera Dice ellos Entonces No quisieras ¿Ah? No quisieras O sea yo sí Pero o sea ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el anillo Raúl? Ay que nos cuente el Raúl Pronto, pronto Ah bueno Ahí está O sea ya hay otra invitación ahí va para ir a grabar los Es que ustedes están como que van a ir a la invitación para los no desinventación Bien porque vamos a ir a grabarlo porque vas a Vas a O sea nos va a este Vas a dar el anillo a la Dani Y vas a pedir este Que matrimonio ¿Verdad? Sí Y todo y pues Ahí para que los suscriptores vean De que ahí ya le puedes decir vos esposa o voy a eso Yo también somos maridos O sea yo puedo decir que él es mi marido Y así nada más no esposo No esposo Ajá Bueno entonces ahí Raúl tiene que empezar porque yo agarre una bolsa de después Eso Dale para Raúlin Bueno aquí en la zanahoria Tiene lo más importante Hierba buena Eso Hierba de la buena Y sí Y ahora también Cabal Y hay cuatro quetzales de hierba buena Ay no Verdad que no Esto no es para el caldo Es para libanelitos que a él como le gusta el aguacate Ah Potasio Potasio Pero bueno este como está el caldo lo podemos ahí ocupar Claro Un manojo Para echarle todo el caldo Para echarle todo el caldo O sea no me voy a animar Un whisky Un whisky Un whisky long Sí Y otro whisky long Ajín para el caldo En vez de sal Y el picante Bueno por acá nosotros también acostumbramos a echarle sopa de gallina criolla Aquí vienen dos Y aquí vienen dos También este Acá Seleni ya nos puso a remojar el tamarindo Que eso vamos a hacer un fresco de tamarindo De tamarindo Ajá Yo también Y aquí traemos lo que es azúcar Azúcar Ajá Y sal Y sal Y sal El saborín Ese es el que se anda regando Ah Está mal tapado tal vez Está mal tapado Y yo diré que nos darían aquí Y es la libra de consome Está sellada Y cucharitas Vaya allá que están los 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 Vasos y Sí pues todo acá Plato y todo Ajá Pues muchas gracias ahí a Dani por la invitación verdad De pues agradecimiento Primero que nada a Dios Y luego pues a Mr. Charlie verdad Por haberle regalado su proyecto de su terreno Y su casita que ya pues ya está incluido Y ya pues muy pronto Primero Dios pues vamos a estar viendo aquí a Dani Ya en su casita acá y pues ya nos alquilando verdad Sí Es una bendición Gracias Y aquí tenemos este lo que es el carbón Porque vamos a hacer las gallinitas así enteras Y luego lo vamos a poner azar Azar Que quedan muy ricas así Así es Vamos a probar el caldo de Dani Ah bueno Vamos a ver como cocina Dani eh Sí pues Tiene que ser engrupar si no no sale bueno Si no no sale bueno A veces entre mujeres no salíamos en la cocina ustedes Ah no hombre ¿Por qué? Porque o sea a veces por ejemplo No sé tal vez Dani tiene otras cosas que le agrega O uno otras cosas va Vamos a preparar su caldo Ajá ahí está Bueno lo que es lo normal Ahorita como ella las verduras que presentó y todo No te lo voy a decir verdad No te quiero decir porque si no me copias Y no quiero compartir mi receta Se lo dijeron Se lo dijeron Ah si se lo dijeron No me quiero compartir una receta que yo quería Y no lo hizo Si es que primero pero entró como casaca a la dacoba Y el señor ya dijo Quieto ahí señor Este yo veo Este yo veo Hasta no porque no porque usted yo veo Que este que es mi receta Y esa pues me ha costado Te dijo Si o no Mi receta de que eres? Es este De granizadas De granizadas Con el pata Con el pata A quien le voy a decir? No pero si me adelanto algo ahí De como las prepara él Ahí dice que cada quien Después le dice Le pone su Ah pero ese señor es muy bueno Así es mi amor Fior con los levantamuerdos Esa es una de las mejores granizadas en la nueva Si Y en otros lugares Yo no he probado otras granizadas mejores que las de Alicien Es el único que vende MP Ajá Así es Y La de radio dice Pero dejen hablar a la Chene No es radio MP No MP es el Ministerio Público Me lo pidieron a recoger Pero así se llama la granizada? Si Así le pusieron? O sea Te levanta el ánimo y todo Ajá O sea Este calor que se hace aquí en la costa hombre Me levanta eh El caldo te lo va a quitar